... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Dramáticos por demás, pero acontecimientos en pleno desarrollo. Y este canal, venezolana de televisión, el canal pionero de la República Bolivariana de Venezuela, está cumpliendo 50 años en el aire. Medio cupón. Me impresiona mirar atrás y recordar que cuando le dieron play a la primera imagen con el logo VTV, quien estaba en el máster como comunicador era este servidor. Y así, 50 años. ¿Cuántos frentes de guerra? ¿Cuántos personajes? ¿Cuántos accidentes, estrellamientos en helicópteros, aterrizajes en portaaviones, catapultazos? ¿Cuántos personajes inolvidables que ya no están? ¿Cuántos que están por venir y que esperamos entrevistar? Medio siglo, y se ha ido así. Bueno, aquí estamos, y Dios nos ha dado lucidez y salud, y eso lo agradecemos. Cualquiera sea el caso, ya hablaremos de eso. Hoy, aterrizamos en la realidad, y tenemos que contarles qué está pasando en nuestra querida, contaminada y única. Y hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes. No sé de dónde, pero voy a tratar de decirlo con la mayor sinceridad. Shabbat Shalom, As-Salam Aleikum, Pax Bovis. ¿Recuerdan tantas veces decimos, ese es el deseo de paz expresado en la forma de las tres grandes religiones monoteístas, que confluyen en Tierra Santa, y que tantas veces dijimos, para variar, allá no siempre pueden decir que conviven en Santa Paz, como aquí, en la República Bolivariana de Venezuela? Y claro que no. Si hay algo que escasea ahora en el Medio Oriente, es la paz. La situación en Gaza sigue siendo la gran noticia, no la única, lamentablemente. ¿Vamos a conectarnos con Gaza, señor director? En pleno desarrollo. Desafiante Gaza, con las luces encendidas. Todavía no amanece. No parece que se oyeran los drones. No parece que en este momento estén cayendo las bombas, pero vamos a escuchar con atención. Claro que sí, ahí están los drones. Bueno, cuando uno teme ser bombardeado, apaga las luces. Esta gente está desafiando, sigue con las luces encendidas. Todavía no amanece en Gaza, y las operaciones militares siguen en pleno desarrollo. Volvemos a estudio, señor director. Gracias. De manera que hay que volver al drama, pero el drama superlativo de lo que está ocurriendo aquí. En la cárcel, asilo abierto más grande del mundo, 40 kilómetros por 4, 14 en la parte más ancha. Ahora sí, todo el mundo coincide en que hay 1.800.000 palestinos, como mínimo. Y nada de que se respete el alto del fuego. Se harán cargos unos a otros, pero lo que iba a ser una tregua, en el mejor de los casos, de unas 24 horas, duró, como decimos en coloquial venezolano, lo que un suspiro en un chinchorro. Un chinchorro es la hamaca, ¿no? Bueno, la realidad es más contundente que cualquier comentario. Vamos a mostrarles los acontecimientos en pleno desarrollo. Las posiciones de las piezas de artillería, sin ningún elemento que... Dueños de la situación, las fuerzas israelíes, los blindados también. Vieron la diferencia entre el estallido y que llega el sonido. Esa es la realidad. Grosso modo, 340 metros por segundo. Así que estamos como a tres cuadras de esa pieza. Por supuesto, lo estamos viendo con teleobjetivo. Mientras tanto, se desplazan los transportes de tropas. La intensidad del bombardeo es como para minar la moral de cualquier palestino, pero los palestinos no se dan por vencidos. Netanyahu dice que jamás pagará las consecuencias por la grave violación de la tregua. Ahí va otra ambulancia militar. Nada más comprobar que el subteniente Hadar Goldin, de 23 años, fue tomado prisionero por los milicianos. La artillería y la fuerza aérea israelíes lanzaron uno de los ataques más intensos desde el inicio de la ofensiva margen protector. La captura del militar israelí y la ruptura de la tregua serán motivo de una reunión especial del gabinete de seguridad. Netanyahu, como de costumbre, jugando al líder duro, tiene que ser duro, ¿no? Porque el héroe de guerra fue su hermano. Murió en el rescate de Entebbe. Él nunca se distinguió con el uniforme. Jamás pagará las consecuencias por esta grave violación de la tregua, ha dicho Netanyahu. La tregua entre Israel y Hamás se desmoronó al cabo de dos horas. Los camiones con la ayuda fundamental de alimentos del programa de las Naciones Unidas, trancados, no los dejan llegar. La guerra de comunicados y, naturalmente, ambos bandos tienen algo que decir al respecto. Fawzi Barhum, el vocero de Hamás, dice, la ocupación ahora clama a los soldados que han sido asesinados y los soldados que han sido tomados. Y este es su pretexto y su cobertura por parte de los israelíes para continuar la masacre de lo que ha ocurrido en Rafa. ¿Y quiénes son responsables de la violación del cese del fuego en esta operación israelí? ¿Dónde están los mediadores de la Unión Europea y de las Naciones Unidas? Kanyuní, Franja de Gaza. Algunos representantes de la Cruz Roja del lado palestino, dicen, esto se supone que era, bueno, esta es la media luna roja, ¿no?, el equivalente. Se supone que esto era un lugar seguro. La organización de la media luna roja, el equivalente a la Cruz Roja, se supone que tendrían que estar aquí en un área segura. Y estamos cerca de la frontera, estamos aquí cerca del hotel. Pues no, el séptimo piso del hotel fue objeto de un disparo directo. Este era el centro de ayuda psicológica para las víctimas. Eso es Rafa en Gaza, un millón ochocientos mil habitantes tratando de hacer una vida que se parezca a algo normal. Las ambulancias llevando a los que todavía tienen síntomas de vida para ver si llegan a un hospital que tal vez no sea bombardeado. Y Abdullah al-Ajah, un residente de Gaza, dice, es una vergüenza lo que están haciendo los israelíes. Están disparándole a todos y a todo. No sabemos hasta dónde va a seguir esto. Esto ocurrió después de que se suponía que había un cese del fuego. ¿De qué clase de cese del fuego nos están hablando? ¿Dónde está Egipto? Que supuestamente debía supervisar el cese del fuego, el alto al fuego acordado. Los habitantes de Gaza solo pudieron circular por las calles buscando lo esencial, agua y alimentos, por noventa minutos. Un alto al fuego ya era un recuerdo a las dos de la tarde en Gaza bajo las bombas israelíes que desde el pasado 8 de julio no cesan de caer. Esta es la tercera ofensiva desde 2008 que sufre el enclave palestino y sus 1.800.000 habitantes. Egipto cerró sus fronteras hace un año tras el golpe de estado que derrocó a Mohammed Morsi. El ejército israelí que habían puesto un toque de queda viernes por la tarde en la localidad de Rafa y sus inmediaciones. Eyad Baba, vecino de la ciudad de 180.000 habitantes, contaba por teléfono. Todos están aterrorizados desde los bombardeos artilleros de la mañana. Decenas de cadáveres tirados por las calles que ya se entran en descomposición por las altas temperaturas. No se muevan de sus casas, no usen las carreteras de Rafa. El viernes era imposible acercarse a Rafa sin arriesgar la vida. Duros bombardeos de artillería que se veían a kilómetros. Hospitales donde ya no hay donde atender ni a los niños. Muchos palestinos como Mohammed Kudek, de 32 años, aprovecharon para rescatar los cuerpos de sus muertos. Los que tenían algún familiar aún con vida, los llevaban a los centros de asistencia. Cuenta Kudek que hace 10 días se refugió con otros 20 vecinos en casa de un familiar llamado Mohammed Kudek, también un hombre de 70 años. Cuando el ejército israelí entró en su casa, Mohammed creyó que por el pasaporte extranjero le daría seguridad. Se acercó a ellos sudando al sol mientras las explosiones parecían acercarse desde el este. Contó que un soldado le disparó en el pecho cuando se dirigió a él en inglés. Después llegó un capitán que obligó a todos a desnudarse y fue interrogándoles uno por uno para asegurarse de que no eran milicianos de jamás. Dos ambulancias hacían turnos para retirar los cadáveres de las casas y de las calles. Ya olía horrible desde las inmediaciones castigadas por las bombas en Yusá. La temperatura hace que los cadáveres se corrompan muy rápido y ya no hay donde poner a los niños en los hospitales. En la morgue tampoco hay lugar para poner más cadáveres y estos se descomponen al sol. Nidal Burheila, residente de Canyonis, dice Mi hermana estaba aquí en su silla de ruedas. Las pusimos junto a gente con necesidades especiales. Los israelíes la vieron. No respetaron nada. Las cucarachas son las que andan por aquí. Todos los cuerpos se descomponen al sol. La gente vomita de oler esto. Tratamos de alcanzar los grupos de derechos humanos y de la Cruz Roja, pero nadie nos da respuesta. Para los residentes de Gaza, el alto fuego fue solo un mínimo respiro. Dios, Dios, gritaban en el lugar que su familia tenía dos casas. Los edificios eran hogar de 75 personas, lo que da una idea de la densidad de la población en Gaza. ¿Qué había, qué necesidad había de disparar contra ellos? En otros distritos, los residentes que regresan a sus casas encuentran cuerpos descompuestos. La gente vomita. Decenas de miles de palestinos salieron de sus refugios en las escuelas gestionadas por las Naciones Unidas. Tratan de ver si los familiares siguen vivos. Muchos esperaban que el cese de hostilidad desacordado por Israel y las facciones palestinas llevaran una calma duradera. Nada de eso se ha cumplido. La ciudad de Kuzá, al sur de la Franja de Gaza, fue una zona de atractividad. Casas hermosas, zonas verdes, ahora son escombros. Los rescatistas tratan de recuperar cadáveres. Los refugios de las Naciones Unidas ya tienen a más de 225 mil personas y no saben ni cómo atenderlas. Aunque parezca increíble, los medios internacionales dieron a conocer las comunicaciones vía electrónicas y las fotos enviadas por un soldado israelí con un fusil de francotirador que se jactaba de haber matado textual, comillas, he matado a 13 niños en Gaza. Escuchen los drones y vean la densidad del bombardeo. Otra cosa que parece increíble, la bloguera israelí Elisabeth Surkov en un tuit dice que israelíes coreaban en las calles de Tel Aviv una canción en la que parecían celebrar la muerte de más de 200 niños en la campaña de bombardeo israelíes en Gaza. Y las imágenes llegaron. Los blindados israelíes se mueven con absoluta libertad, dominan el terreno y se colocan en posición cuando desean disparar. No hay con qué hacerles frente. Nada. Este es el tristemente célebre soldado que dice yo maté a 13 niños hoy. Sin embargo, la imagen fue borrada enteramente por hackers de un grupo anónimo que ha llevado a cabo cientos de ataques contra sitios israelíes en los pasados dos años. David Obadía colocó en su cuenta en Instagram la foto suya con el rifle de Franco Tirador y se jactaba, ahí lo dice textualmente, de haber matado a 13 niños hoy y unas cuantas groserías, ¿no? Sobre los musulmanes y... Bueno, las groserías no las vamos a traducir. Esto lo dio a conocer la bloguera israelí Elizabeth Surkov en un tuit. Bueno, videos de israelíes en Teravid diciendo mañana no hay escuela. ¿Por qué no hay escuela? Porque ya no quedan niños en Gaza. Y además, salen y lo festejan aparentemente. mañana no hay escuela, ya no quedan niños en Gaza, ole, ole, ole. Gaza es un cementerio, muerte a los árabes. Odio a Tibi el terrorista, Tibi está muerto, Tibi está muerto. ¿Quién se pone nervioso? Zoabi es la tierra de Israel, Zoabi es la tierra de los judíos. Te odio de verdad, Zoabi, odio a todos los árabes. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora no, ahora hay cámaras en todos lados y medios de conexión en todos lados. Esto le ha dado la vuelta al mundo, igual que el francotirador que se jactaba de haber matado a 13 niños palestinos. Congelarlo o no, no cambia las cosas. Sigue siendo el mismo panorama. Día de oración, viernes. Y ahora estamos en Teherán. El Irán llama a un boicot económico mundial contra Israel. Ayatollah Mohammed Ali Mubajdi Kermanis. Mubajdi Kermanis es el señor clérigo. El sitio en Gaza debe terminar antes de que se logre un cese del fuego. Egipto debería sentirse muy avergonzado por haber negado abrir el pase de Rafa para los palestinos de la franja de Gaza. El oprimido pueblo de Gaza debería recibir ayuda. Los palestinos deberían ser equipados. Algunos dicen que lo que necesitan son armas. Por lo contrario, los musulmanes deberían tratar de que estos actos criminales y agresivos de parte de Israel sean castigados poniéndolos de rodillas. Deberían cortar todas sus vinculaciones con Israel. Debería haber sanciones comerciales contra Israel. Deberían boicotear todos los bienes que exporta Israel. Los gritos serán muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a Inglaterra. Paren de matar y asesinar niños. Irán llama. En esta manifestación y oficialmente también a un boicote económico mundial contra los bienes que exporta Israel. Mientras tanto, en Nueva York, el vocero del secretario general de las Naciones Unidas, Stefan de Haric, decía que Ban Ki-moon culpó a Hamas por la violación de la tregua. Culpó a Hamas el viernes hoy para violar el cese del fuego de la franja de Gaza y demandar la libertad inmediata e incondicional de un soldado israelí al parecer secuestrado en el territorio. Es decir, un soldado no es secuestrado, un soldado cae prisionero, pero vean como la semántica se altera. El secretario general condena en los términos más enérgicos la reportada violación por Hamas del cese del fuego humanitario acordado mutuamente que comenzó esta mañana. Está conmocionado y profundamente decepcionado por los acontecimientos, decía el vocero, no el secretario. Esto constituiría una grave violación del cese del fuego que muy probablemente tendrá severas consecuencias para la gente de Gaza, Israel y más allá, dijo Duharich. Jeffrey Feldman, subsecretario general para asuntos políticos, dice hemos recibido seguridad desde todas las partes involucradas de que observarían un humanitario cese del fuego de 72 horas y estábamos supuestos que comenzaría a las 8 de la mañana, hora local. Pero la realidad es que nuestra meta no está muy clara y necesitamos que termine esta matanza. Está muy claro que los israelíes van a continuar la destrucción de túneles, es decir, que los israelíes tienen bien claro acerca de que la publicidad es sensible en estos casos. Y por lo demás, es sorprendente que continúen las operaciones después de haberse anunciado un alto del fuego. Ahora mismo, cuando hay una escalada en lugar de un cese del fuego, he pasado un momento bien difícil viendo cómo se trabajaba intentando recuperarlo, pero que no hay lógica, nada ocurre como estaba previsto. Salió a dar la cara a Barack Obama. Obama acusa a Hamas de romper el alto del fuego en Gaza apenas minutos después de que comenzase. Y dice, apenas minutos después de que entrase en vigor y exigió la liberación incondicional del soldado israelí que siguen llamando secuestrado. Un soldado no es secuestrado, un soldado cae prisionero. La semántica es absolutamente alterada en tiempos de guerra. Y dijo, va a ser muy difícil volver a conseguir un alto al fuego de nuevo si Israel y la comunidad internacional no confían en que jamás pueda cumplir. El presidente ha insistido una vez más en el derecho de Israel a defenderse y que ningún país puede tolerar que sus ciudadanos se tengan que refugiar cada 20 minutos por ataques con cohetes. A la vez reconoció sentirse desconsolados por los civiles palestinos que han muerto durante el conflicto. Quiero ver que se hace todo lo posible para asegurar que no se produzcan más bajas civiles en Gaza, ha subrayado. Por ello he reiterado, el alto del fuego es una manera de detener la violencia y dar un espacio y tratar de solucionar los problemas entre ambas partes. Hay mucha rabia y desesperación y esa es una mezcla muy volátil. Va a ser difícil, pero hay que seguir intentándolo, ha asegurado Obama ante las preguntas de los periodistas. ¿Qué falta hace Geren Thomas aquí? Que en paz descanse. El gobernante se ha referido así a la reanudación de los combates en Gaza poco después de la entrada en vigor de la tregua humanitaria. Desde entonces han muerto al menos 70 palestinos y dos soldados israelíes, mientras que otro supuestamente ha sido capturado. A ese respecto, el presidente estadounidense ha exigido una liberación sin condiciones y lo más rápida posible de ese militar. Hicimos cosas que van contra nuestros valores. ¿Quién dijo esto? Obama. Ha reconocido que su país hizo cosas que estuvieron mal tras los atentados terroristas del 11 de septiembre al torturar. Torturar es poco decir, ¿no? Se usó toda la inteligencia necesaria a algunos detenidos. Dijo textualmente, torturamos gente. Así lo dijo aquí el presidente al comentar la polémica sobre un informe del Senado en el que se investiga el uso de controvertidas técnicas de interrogatorias a sospechosos de ser terroristas, incluida la asfixia simulada entre 2001 y 2009 por parte de quién? De la CIA. Hemos cruzado la línea. Hicimos cosas que van contra nuestros valores, ha agregado el presidente. Quien no obstante ha indicado que hay que entender estas acciones en el contexto de los atentados sufridos por Estados Unidos. Y por ello señaló que no hay que ser ingenuos de manera retrospectiva sobre el trabajo, así lo dijo, de los agentes de los servicios de inteligencia en difíciles momentos tras el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York y el atentado contra el Pentágono en Washington y el avión derribado en Pensilvania. Estaban trabajando bajo una enorme presión, son patriotas de verdad. Eso tiene que ser entendido y aceptado. Como país debemos tomar responsabilidad de ello para que no volvamos a hacerlo en el futuro. Bla, 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 bla. Lo que finalmente hicimos algo que creo que realmente va a importar en una manera positiva. Con un consenso unanimidad, el Senado decidió enviar $225 millones de asistentes a través de Iron Dome a Israel. El senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur aprobaron en el Senado $225 millones de dólares para ayudar a Israel en su armamento. Además, decidieron enviarle todas las municiones que necesiten. Bueno, no necesitan enviárselas. Los depósitos de Estados Unidos también están en Israel, simplemente lo trasladan. Y aquí estaban John McCain, duro, ex piloto de caza derribado en Vietnam, hombre de Arizona. Estamos corriendo fuera de los misiles las capacidades de miles y miles de cohetes que caen desde Gaza. De manera que en este punto dramático se necesita, naturalmente, actuar. Le quedan pocos misiles de cúpula de hierro para protegerse a los israelíes. Estamos con vosotros, aquí están los misiles, decía el senador Graham y le acompañaba McCain. La semana pasada Israel solicitó la ayuda de emergencia para acelerar la producción de los componentes de cúpula de hierro a fin de mantener inventarios. El operativo israelí Borde Protector entró en su día 25. Y el ministro israelí de Defensa, Moshe Yalom, declaró que Israel se dispone a lanzar próximamente, oigan bien, un ataque de fuerza monstruosa contra Hamas en la franja de Gaza. Este viernes Israel ha roto la tregua de 72 horas con Hamas y ha vuelto a abrir fuego contra refugiados palestinos. Ahí tienen a la derecha el cajón de cúpula de hierro. De ahí se disparan los misiles antimisiles. Y eso es parte de lo que es su operativo y su reserva estratégica. Pero, como están gastando muchos de ellos, Estados Unidos, que además paga 3 mil millones de dólares para los gastos militares de Israel, hasta donde se sabe. Lo demás no se sabe. Ahora, como dicen, están gastando mucho. Vamos a mandarle una partida especial de 225 millones de dólares más para que sigan reponiendo lo que están gastando en este sistema cúpula de hierro que tiende a interceptar en el aire los misiles o cohetes que van dirigidos al territorio israelí. Una tecnología muy interesante y que hasta ahora parece que va dando resultados, no en todos los casos. Pero es una seguridad incluso, desde el punto de vista psicológico, para la población de Israel ver que llega, impacta y se transforman en restos humeantes lo que antes podía ser misil dirigido hacia su propio territorio. Tecnología interesante, cúpula de hierro, pagada por Estados Unidos como paga prácticamente todos los gastos militares de Israel. Normalmente se sabe, eso es moneda común en el Congreso de los Estados Unidos que el paquete de ayuda militar no baja de los 3 mil millones de dólares anuales que paga el contribuyente estadounidense. Bueno, y hablando de dólares, veamos la cotización de los mercados. ¿Cómo está la situación en Gaza? Ahora se las muestro. El precio del crudo venezolano cerró a 94 dólares con 31 centavos, levemente la baja. La cesta OPEP también en la misma tendencia cerró a 103 dólares con 57 centavos. El West Texas en la misma tendencia, 97 dólares con 61 centavos. El Bruén del Mar del Norte igual, pero cerró por encima de 104, 104 dólares con 63. Inquietud sube la onza Troy de Oro que cerró a 1.293 con 31 centavos. El precio del café bajó a 192 con 12 y el cobre subió a 7.103 redondos la tonelada mientras que el níquel levemente a la baja cerró en 18.510 redondos la tonelada. El euro subió un punto y cerró a 1.34 respecto a la divisa estadounidense. Vamos a ver cómo está la situación en Gaza, todavía no amanece. ¿Conectamos, señor director? Impresionante el sonido de los drones, ¿no? Imposible no oírlos. Cuando nosotros decimos en pleno desarrollo, acontecimientos en pleno desarrollo, como lo decimos desde hace 40 años, es en pleno desarrollo. Ahí tienen ustedes Gaza antes del amanecer. Escuchen la cantidad de drones que están sobrevolando. No solo pueden ser portadores de misiles de alta selectividad y puntería, sino de cámaras para tener idea, cámaras nocturnas también, para tener idea en tiempo real de lo que está ocurriendo en el teatro de operaciones. Y por supuesto, mucho material de inteligencia. Volvemos a estudio, señor director. Muchas gracias. Breve corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se los pierdan. Ya volvemos. ¿Sabes qué es el chikungunya? Es un virus que transmite en ciertos mosquitos. Causa fiebre y dolores severos en las articulaciones. Se propaga muy fácil, ya que un mosquito no infectado, al picar a una persona que sí lo esté, se infecta y comienza a propagar el virus, infectando a toda persona que logre picar, para evitar proliferar el chikungunya. Se recomienda reposar bajo mosquiteros, proteger nuestras extremidades y usar repelentes. Evitemos los criaderos de mosquitos. Elimina botellas, latas o todo lo que pueda contener agua estancada. No acumulemos basura. Así, comenzaremos a prevenir la enfermedad. Y recuerdas al mosquito Niña Agua. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. El uranio empobrecido, utilizado en armas convencionales de guerra, ha dejado secuelas fatales. Los efectos musivos en la salud de soldados y civiles son devastadores. El estreno, documentales Telesur, presenta, uranio 238. Este sábado, solo por Telesur. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados, solo por Telesur. Este sábado, en el medio digital, el software libre como herramienta para contrarrestar la dependencia tecnológica. Uso inteligente y libre de la tecnología. Lo que pone en tela de juicio, el software libre, si el conocimiento es de las grandes corporaciones transnacionales o es de la gente. En el medio digital. Este sábado, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy, en nuestras latitudes, hubo noticias que se suponen altamente positivas. Hubo un encuentro cumbre en la histórica Cartagena de Indias. Nada menos que en San Pedro Alejandrino, ¿no? Profundamente vinculado a la historia bolivariana. Incluso al último suspiro del libertador. Y los presidentes de Colombia y de la República Bolivariana de Venezuela se reunieron allí. No seremos nosotros quienes les contemos qué pasó allí, porque nosotros preferimos compartir con ustedes los acontecimientos en pleno desarrollo. Así que nos vamos a Cartagena de Indias, jugando con el tiempo, hablando de tiempo. Hay un error de paralaje aquí. Vamos a tomar otra vez. Me voy a fijar en el monitor más que en mi puntero. Eso es lo que llamamos en cartografía, hasta en artillería, error de paralaje. Ahora sí estoy apuntando a Cartagena de Indias. Porque sobre este mapa, también mandé poner una lámina de plexiglas para protegerlo. Y eso genera una pequeña diferencia. Y no quiero que ustedes paguen por el error de paralaje nuestro. Ahora sí se los mostré. Bueno, acontecimientos en pleno desarrollo. Y eso supone que los protagonistas hablan. Y ellos nos cuentan. Para eso los pusimos allí, ¿no? Bandera de la hermana República de Colombia. Otro aspecto del Caribe. No es nuestro Caribe venezolano, sino el no menos hermoso Caribe colombiano. Y conferencia cumple. Intensísimas medidas de seguridad muy bien manejadas. Santos y Maduro, Maduro y Santos, afianzan relaciones. Los jefes de Estado consideran que la reunión ofreció resultados positivos en diversas áreas de interés común. Donde prevaleció el comercio bilateral y el combate al contrabando en las fronteras de Venezuela hacia Colombia. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y Venezuela, Nicolás Maduro, presentaban este viernes un balance general sobre la reunión bilateral que sostuvieron en la ciudad de Cartagena, al norte colombiano, noreste en realidad. Donde acordaron elevar al más alto nivel las relaciones comerciales entre ambos países. Las comisiones se fueron a trabajar, cada una respecto a sus temas. Luego nos reunimos para escuchar el informe. El pueblo colombiano sabe lo importante que es para nosotros Venezuela y los lazos que nos unen, explicó el presidente Santos. Respecto al sensible tema del contrabando, el mandatario colombiano afirmó que afecta de gran manera a venezolanos y colombianos. Quienes se nutren de ellos son las mafias que se están expandiendo, por lo que nos comprometimos a combatirlas con toda nuestra fuerza. En ese sentido, anunció que se van a establecer centros de comando donde ambas partes podamos combatir este fenómeno. Bueno, vamos a ir detrás del dinero de estas mafias, apuntó el mandatario colombiano. Estamos interesados en que se mejore el comercio lícito entre ambas partes. Vamos a profundizar de manera práctica los acuerdos. Establecimos un mecanismo de pago bilateral. Lo que resta es determinar el cambio bajo el cual se realizará. Pero lo importante es mantener una buena relación y trabajar sobre los temas que nos favorecen a Venezuela y a Colombia, a los pueblos sobre todo, la gente. La gente en Venezuela, la gente en Colombia, eso es lo que a nosotros más nos interesa. Las comisiones se dividieron por temas. La primera fue el tema de política de seguridad, contrabando. Ahí se concentró buena parte del trabajo porque el tema del contrabando es un tema que nos está afectando de manera grave tanto a los venezolanos como a los colombianos. A los venezolanos porque los productos que deben consumirse en Venezuela se vienen para Colombia y a los colombianos porque esos productos que vienen a unos precios muy inferiores a los precios que se venden en Colombia, pues afecta muchísimo el sector productivo. Y en el entretanto los que se nutren de ese contrabando son unas mafias que cada vez están expandiendo sus tentáculos y por eso nuestra determinación de combatir ese flagelo con toda la contundencia del caso. Ahí estuvo por parte de Colombia el señor ministro de defensa con el comandante general de las fuerzas militares, con el señor director de la policía. Se establecieron unos mecanismos de trabajo, unas metas concretas, unas operaciones concretas. Se van a establecer unos centros de comando y control conjuntos donde tanto colombianos como venezolanos van a estar presentes para poder combatir con más eficacia este fenómeno. Y algo también muy importante, Colombia tiene una entidad que hace inteligencia financiera, una entidad que ha sido supremamente útil y Venezuela también. Entonces vamos a trabajar juntos las dos entidades para ir detrás del dinero de estas mafias que están alimentándose del contrabando. En materia de comercio y de finanzas, pues estamos muy interesados en, así como queremos combatir el contrabando y el comercio ilícito, queremos que se incremente el comercio lícito. Y por eso establecimos varios caminos para tratar de mejorar el comercio lícito de ambas partes. Vamos a profundizar en forma práctica el acuerdo de alcance parcial. Y establecimos un sistema, un mecanismo de pagos bilateral para facilitar la parte financiera del comercio. Lo único que queda por determinar, y eso el gobierno venezolano va a tomar esa decisión es el tipo de cambio frente al cual se van a hacer o que se va a utilizar para hacer transacciones en moneda local. Es decir, bolívares con pesos, pero los excedentes deben ser convertidos a una moneda convertible, perdón la redundancia, y ese tipo de cambio es el que se va a fijar por parte del gobierno venezolano. También revisamos los compromisos establecidos dentro de la Comisión Administradora del Acuerdo de Alcance Parcial. Se ha venido avanzando en los pagos de ciertas deudas, por ejemplo, en el tema de las anolíneas, en el tema de Avianca, ya se informó que hay un cronograma de pagos que se está atendiendo debidamente. También se habló en otra comisión sobre el tema de minas y energía. Ahí son muchos los proyectos que están en camino. La decisión que tomamos fue acelerar esos proyectos. Ahí también hay una noticia importante, y es que vamos a estudiar, el gobierno venezolano va a hacer una propuesta. Se va a firmar finalmente hoy el Acuerdo de Transporte Internacional de Carga y Pasajeros por Carretera. Esta era una petición de los dos sectores privados, de los usuarios de ese transporte, y hoy se va a firmar finalmente ese acuerdo, que en cierta forma regula y reemplaza lo que se había tenido en la CAN, antes de que Venezuela se retirara de la Comunidad Andina de Naciones. También la ministra Cecilia Álvarez nos informó que avanza la obra del Puente de Tienditas. Esa obra debe estar lista en junio del año entrante, y esperamos inaugurar, presidente Maduro, esa obra usted y yo en esa fecha. Y hay otras obras que también nos comprometimos en apurar, en tratar de adelantar a la mayor veredad posible. Una noticia importante, y yo quiero agradecerle al gobierno venezolano, al presidente Maduro, para los indígenas Guayú, en la Guajira. En este momento, todos sabemos la crisis que están teniendo por la falta de agua, la sequía, estamos trabajando en esa dirección. Pero también, porque no tienen acceso a los alimentos que antes tenían, porque se suspendió el comercio, debido a que algunos inescrupulosos estaban abusando del sistema, y estaban, era, metiendo contrabando unos volúmenes muy por encima de las verdaderas necesidades de los indígenas Guayú. Por eso se hizo un censo, un censo que ya está listo, para que ese comercio y el acceso a los alimentos, por parte de los indígenas Guayú, en Venezuela, se restablezca. Y eso, esa decisión, ya la tomó el gobierno venezolano, en los próximos días, o en las próximas semanas se va a poner en marcha. Esto es una gran ayuda, el presidente Maduro, para estos 140 mil indígenas Guayú, y por eso quiero, a nombre de ellos y a nombre de todos los colombianos, agradecerle este gesto y esta decisión que usted nos ha anunciado. Y también reiterarle mis agradecimientos por su permanente apoyo, hablamos de ese tema también, en extenso al proceso de paz. Es un proceso, como ustedes saben, que le conviene no solamente a Colombia, sino a toda la región. En su momento, el presidente Chávez le pidió a la guerrilla muestras contundentes de su voluntad de paz. Y yo creo que es el momento de reiterar esas palabras del presidente Chávez. Hay necesidad de esas muestras contundentes. El gobierno colombiano tiene esa voluntad. Y el gobierno venezolano también me ha reiterado la voluntad de seguir apoyando. Y por eso le quiero agradecer mucho al presidente Maduro. De manera que esta ha sido una reunión muy fructífera. Creo que si ponemos en marcha todas estas decisiones, decidimos ponerle fechas a muchas de esas decisiones para no incurrir en esa costumbre muy latinoamericana de dejar las reuniones para el futuro o las decisiones para el futuro sin fechas. Y eso lo que hace es demorar las soluciones pensando nuevamente en la gente. Las relaciones entre Venezuela y Colombia han tenido unos objetivos fundamentales. La convivencia entre dos naciones hermanas, pero siempre, siempre teniendo en mente el bienestar del pueblo venezolano, el bienestar del pueblo colombiano, gestos como los que acaba de tener el presidente Maduro con los indígenas Guayú. Pues no serían posibles si esas relaciones no fueran unas relaciones de diálogo sincero y de creación de sinergias para que los dos países se beneficien de unas buenas relaciones. De manera que muchas gracias, presidente Maduro. Bueno, buenas tardes, presidente Santos, ministros y ministras del gobierno colombiano, periodistas, compañeros del gobierno bolivariano. Bueno, estamos aquí frente al mar de Cartagena, la heroica, que siempre Cartagena sirvió de refugio a nuestro libertador Simón Bolívar. De refugio e inspiración para remontar dificultades y obstáculos que parecían insuperables en 1812, después de la pérdida de la Primera República. En 1814, después de la pérdida de la Segunda República, aquí vino a recibir el amor y la solidaridad del pueblo de la Nueva Granada, de Colombia hoy. De este territorio, que es el primer territorio que firmemente se independizó en aquella época de España. Así que todo este territorio, para nosotros, no es como de la familia. Quiero agradecer todo el esfuerzo que se ha hecho. Yo como canciller, presidente Santos, participé siempre en muchos eventos y conozco más o menos el ritmo de los temas y el tipo de relación y puedo evaluar en la época del expresidente Uribe. Si me permite hacer este comentario. Bueno, hicimos doce cuantas reuniones bilaterales, acuerdos firmados, tengo testimonio escrito, y aquí, de cómo se llevaron las relaciones entre el presidente Chávez y el presidente Uribe, ocho años. Bueno, que al final hubo percances que se superaron, al final de ese ciclo de ocho años, pero lo recuerdo perfectamente. Y eso lo traigo a colación, porque es muy importante tener la visión de Estado, la visión grande de nuestros países y de nuestra región, y de nuestros pueblos, de la historia de nuestros pueblos, de la responsabilidad que tenemos como jefes de Estado. Más allá de las diferencias de visión o ideológicas o políticas o personales, inclusive, tener la visión de la responsabilidad que asumimos para tener relaciones responsables, respetuosas, de comunicación, para seguir abonando a la confianza política, elemento fundamental para poder avanzar siempre en todos los temas de la cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela. La confianza política, abonarla, abonarla. Y si una virtud tiene la relación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela y pudiera llevarla más allá, si una virtud tiene la Sudamérica de hoy, es que tenemos la capacidad de trabajar en medio de la diversidad de modelos, de visiones que tenemos, respetándonos, respetándonos, relaciones responsables, siempre poniendo los objetivos de nuestros pueblos, los intereses de nuestros pueblos, por encima de cualquier diferencia, problema que normalmente siempre aparecen, surgen o existen. Así que, evaluando esa experiencia, creo que la jornada que hemos tenido hoy ha sido extraordinaria, de verdad. Ha sido muy buena. Hemos replanteado el mapa de trabajo, de cooperación, nos hemos propuesto nuevos métodos para hacer seguimiento de las decisiones de trabajo y que cada uno de estos proyectos en el campo financiero, comercial, energético, social, bueno, lleven un ritmo de cumplimiento real. Igualmente, hemos tomado una decisión que de verdad creo que está en línea directa con las nuevas tendencias de la economía mundial, que es iniciar un proceso de fortalecimiento del comercio real, de la actividad económica a partir del pago en moneda local, en moneda nacional y es y establecer un sistema de compensación para los superávit en este caso comerciales y la convertibilidad en alguna moneda internacional de reconocimiento por ambos gobiernos y ambos bancos centrales. Eso realmente se pierde de vista. Es una decisión que pareciera muy sencilla pero que va en conexión directa a lo que está pasando en el mundo y la posibilidad de fortalecer nuestras monedas, fortalecer nuestro comercio y sobre todo retomar el espacio de una economía sana. Igualmente hemos decidido ir a un plan que se va a conocer una vez que se active. Un plan de choque minucioso, detallado a todas las estructuras del contrabando y a todas las mafias que se mueven alrededor del contrabando. La actividad económica del contrabando es tan poderosa, es tan fuerte que de alguna manera me atrevo a decirlo ha desplazado a la actividad comercial y económica natural, legal y sana entre ambos países. Y nosotros hemos de manera muy firme decidido volver a una relación económica del más alto nivel y elevar la relación económica comercial bueno, legal sana que desarrolla bases productivas realmente entre nuestros países y al interno de cada uno de los países. Así que están consustanciadas las dos medidas la de ir a un proceso de intercambio económico comercial con moneda local y un sistema de compensación en una moneda convertible y avanzar en el plan de choque contra el contrabando duro choque contra el contrabando. Yo he designado al general en jefe Vladimir Padrino López comandante estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como coordinador central de esta estructura que vamos a activar desde esta misma semana que viene que es el Centro Binacional de Comando y Control contra el Contrabando. Por la parte venezolana le tocará al comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana asumir esa responsabilidad directa. Igualmente bueno vamos a estudiar para tomar decisiones muy pronto un nuevo sistema de venta y distribución de combustible que sea más eficaz en toda la frontera y que resuelva y subsane los problemas del contrabando de la especulación grosera con el precio del combustible que entra de contrabando desde Venezuela hacia Colombia. Ya bueno los ministros han sido instruidos y aspiramos en muy corto tiempo estar ya con el nuevo formato la nueva fórmula de implementación de este sistema de combustible de Venezuela hacia Colombia. Y también como decía el presidente Juan Manuel Santos Calderón hemos decidido también un plan especial de atención a la comunidad Guayú en la Guajira e instruido también al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que de manera inmediata coloquemos al servicio de este plan todos los medios logísticos de transporte y todo el apoyo para que la comunidad Guayú de la Guajira reciba los beneficios inmediatos en medio de una circunstancia como decía el presidente de sequía y de inclemencia de las condiciones naturales de vida de esta hermana población Guayú de la Guajira colombo venezolana así que creo que de verdad debemos nosotros presidente santo mantener una comunicación como lo hacemos de manera estable permanente franca nuestras cancillerías también mantener una comunicación permanente los ministros que hemos nombrado coordinadores de la economía los jefes militares coordinadores del plan contra el contrabando y seguir afinando cada vez más mientras vayamos obteniendo éxito en todos los campos en los campos de la economía en el campo de la energía en lo social en todos los campos de la cooperación habrá un gran beneficiario de esta relación que es el pueblo de colombia y el pueblo de venezuela a los cuales nosotros nos debemos y además nos debemos una historia construir relaciones de respeto de comunicación de confianza es un mandato de la historia porque esas son las bases de las relaciones de paz 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 es lo que queremos paz entre colombia y venezuela y hermandad paz dentro de venezuela y paz para colombia lo dijimos al inicio y de verdad lo creemos profundamente y cuente usted presidente santo con el mismo compromiso que aquí mismo frente a usted hace cuatro años asumió el presidente chávez es el mismo compromiso lo hacemos en bolívar en el sueño grande de ver en esta región nacer una poderosa zona humana de desarrollo es el mismo compromiso con la paz de colombia la hora de la paz no se nos puede escapar hay que concretarla con paciencia con inteligencia acelerar y se acerque el tiempo de la paz seremos seremos muy felices el día en que se llegue a ese momento histórico de firmar los acuerdos de paz y cuente usted con todo el apoyo humildemente que nosotros podemos seguir prestando para la paz de colombia que es la paz de toda nuestra suramérica muchas gracias presidente a continuación y en presencia de los dos mandatarios como testigos de honor se realizará la suscripción de declaración de ministros de hacienda suscriben la declaración para la profundización de la lucha contra las redes criminales y el contrabando que afectan a la república de colombia y a la república bolivariana de venezuela con fundamento en la inteligencia financiera suscribe por parte de la república bolivariana de venezuela rodolfo marcos torres ministro de economía finanzas y banca pública y suscribe por parte de la república de colombia mauricio cárdenas santamaría ministro de hacienda y crédito público bueno así culminaba con la firma de los documentos citados esta cumbre que finaliza en forma muy auspiciosa por lo que respecta a las relaciones bilaterales y que es una muestra más de que cuando hay voluntad política las cosas se pueden lograr finaliza también nuestro dossier de hoy y amanece en Gaza vamos a conectarnos amanece en Gaza pero no dejan de sonar los drones ya comienzan a ser abatidas las luces vamos a ver el gallo rebelde palestino impresionante el ruido que no es el ruido de fondo de la franja de Gaza ahí está cantando el gallo otra vez sino que es resultado de tanto drone volando y tanta maquinaria moviéndose al fondo está el mediterráneo pero no se puede percibir la línea de horizonte con esta luz que todavía no es suficiente bueno así está Gaza volvemos a estudio señor director gracias en vivo y en directo en pleno desarrollo desde la franja de Gaza amaneciendo en el mediterráneo nada permite suponer que las cosas van a mejorar allí ciertamente se está yendo de las manos por momentos no hay voluntad política tampoco de solucionar las cosas como quisiéramos verla volveremos el lunes dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado tres vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas claro si hubiera algún evento importante en relación a estos temas tan candentes por supuesto que así volveríamos al aire como es nuestra costumbre pero en todo caso donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes quiero decirles que este canal venezolana de televisión cumple medio siglo y realmente me siento impactado porque cuando se le dio play al primer video con el logo de BTV este había sido antes CBTV pero cuando el gobierno lo asume y se transforma en BTV venezolana de televisión el único comunicador por esas cosas de que uno es fanático de esto había que darse un madruganazo era Cuarta República era un fin de semana ideal para la playa y otras cosas ni un ejecutivo pero ahí estaba este hombre con vocación de periodista anotando hasta el número del primer videotape con que salió al aire el primer logo de BTV lo publiqué en el Nacional en esa época yo fui redactor de planta del Nacional cuando era aquel buque insignia del periodismo de habla hispana y lo dirigía al doctor Gusslar Pietri fue una gran escuela para mí y recuerdo también que no había nadie solo los técnicos en aquel momento que me parecía tan trascendente gran canal con todas las instalaciones que un canal debe tener es más estaba hecho al estilo de los mejores canales de los Estados Unidos por eso tenemos tales instalaciones y no había un solo ejecutivo no les pareció interesante y lo que me asombra es que así se fueron 50 años y yo le doy gracias a Dios de tener lucidez y salud para seguir en esta trinchera y ser testigo de la historia con esa historia esperamos decirles que de no haber algo muy grave en el Medio Oriente o en cualquier otro lugar no volveríamos a ver Dios mediante el lunes así que no ingresen a la estadística los esperamos de ese lado del receptor donde quieran que se encuentren en cualquier lugar de nuestra querida contaminada y única nave espacial tenemos cosas que recordar cosas que festejar medio siglo en el aire no es cualquier cosa así que a nombre del equipo dosie feliz fin de semana para todos no ingresen a la estadística creo que deberíamos despedirnos con nuestro grito de guerra y nos lo vamos a dedicar a nosotros mismos equipo a mi voz 50 años medio cupón ¿cómo que no eso? bien ¿cómo? muy bien 50 años bueno vamos por los segundos 50 años viernes gracias a Dios es viernes Shabbat Shalom Assalam Aleikum Pax Bobis a ver si hacemos verdad ese deseo de paz de las tres grandes religiones que confluyen en el Medio Oriente donde las cosas no están precisamente ni en plan de Shalom Salam o Pax pero son nuestros mejores deseos les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director ¡Adiós! 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 ¡Gracias!